Séptimo día de nuestra novena de Navidad. En este día contemplamos el viaje desde Nazaret hasta Belén. Iba la Sagrada Familia, María con el niño en su vientre y José. En ese desplazamiento que supone esfuerzo o fatiga, pero que ellos viven en unidad, en familia y como familia saben enfrentar esas dificultades del camino. Qué misterio que Dios hecho hombre se someta también a las circunstancias históricas, a la voluntad de un emperador. Y a través de esos designios se cumpla la profecía anunciada en el Antiguo Testamento. También nosotros peregrinemos juntamente con María, José y el niño. Y en algunos lugares se acostumbra, durante la novena, ir moviendo poco a poco las imágenes de María y de José. Esto nos recuerda a todos nosotros que estamos de camino, que somos peregrinos, que nuestra patria definitiva es el cielo, y que esta vida es breve, es corta, aunque vivamos 100 años, sigue siendo un punto comparado con la eternidad en el cielo. Por eso es importante peregrinar con un corazón alegre, optimista, lleno de la presencia del Señor. Así como María y José. Claro que estaban cansados, claro que la fatiga se hacía más intensa por el estado del embarazo de María, pero ella llevaba en su vientre al niño Jesús, y José iba caminando al lado del niño Jesús en la presencia de María. Así también tiene que ser nuestra vida en movimiento, en peregrinaje. Habrá momentos felices, momentos alegres, también momentos duros, pero siempre hemos de afrontarlos con la presencia de Jesús en nosotros. Peregrinemos, hagámoslo como lo hacía María, José y el niño. Vayamos hacia Belén, vayamos hacia el encuentro con las demás personas, ofreciéndoles en cada momento lo mejor de nosotros mismos.